Otras temas propios que traemos del repertorio Se llama Linda Serenata para que la vayan conociendo Hay para que la vayan recibiendo De parte de los play de Sinaloa Y salemos que dicen Vamos a mandar un saludo para el compachino de La Guanueva también Que por aquí anda Salemos que decimos con más canciones Salemos que se llama Linda Serenata Temas inéditos que traemos El nuevo disco Que dice más o menos 3, 4 Si supieran el dolor que siento yo Estoy sufriendo por la culpa de tu amor Pues yo la quiero como a nadie en este mundo Pero eso es imposible Porque ya tiene otro amor Voy a luchar por ganarme su cariño Le cantaré canciones románticas de amor Escribiré poemas Y decirle lo que siento Unas palabras bonitas Unas palabras bonitas Que salgan del corazón Y una linda serenata Con mis amigos voy a llevarle a su casa Y si salen sus padres Les diré lo que me pasa Que estoy enamorado De su linda muchacha Voy a luchar por ganarme su cariño Le cantaré canciones románticas de amor Le cantaré canciones románticas de amor Escribiré poemas Y decirle lo que siento Unas palabras bonitas Que salgan del corazón Y quedaría por tenerla entre mis brazos Que en cada segundo Nada más yo pienso en ti Espero me comprendas Y muy pronto te des cuenta Que este es un amor bonito El que yo siento por ti Y una linda serenata Con mis amigos voy a llevarle a su casa Y si salen sus padres Les diré lo que me pasa Que estoy enamorado De su linda muchacha Una linda serenata Con mis amigos voy a llevarle a su casa Y si salen sus padres Les diré lo que me pasa Que estoy enamorado De su linda muchacha Hoy quedamos conociendo Se llama Linda Serenata La hacemos bien inspirado Para que la reciban Con mucho cariño Vamos a enviarles otra Que traemos otra inédita También composiciones de aquí Su servidor Esta se llama Y entonces pasó Para que los vayan conociendo Temas inéditos Que traemos en las nuevas grabaciones Del nuevo disco Se las vamos a dar a conocer Hoy en esta bonita mañana De la Feria Barrotera 2016 Del compa Jorge Ávila Aquí estamos los plebes de Sinaloa Y dice más o menos Un, dos, tres, cuatro El tiempo que no la veía Estaba tan nervioso El cuerpo me temblaba Sentía que el corazón Me traiciona y se acelera ¿Qué tal si no me quieres? ¿Qué tal si no me amas? ¿O qué tal si realmente De la mente de mí Ya se ha olvidado? Esos eran mis nervios Y eran mis pensamientos Extraña sensación En mi pecho estoy sintiendo Y entonces pasó Ouvimos cara a cara Y nada pasó Pues ella no sentía Lo que siento yo Me vio como un extraño De mí se olvidó Y yo me retiré Con lágrimas en los ojos Llorando quedé El tiempo se regresa Como lo fue ayer Con este par de extraños Que se amaron también Y aquí estamos los plebes de Sinaloa Chiquitita Y entonces pasó Ouvimos cara a cara Y nada pasó Pues ella no sentía Lo que siento yo Me vio como un extraño De mí se olvidó Y yo me retiré Con lágrimas en los ojos Llorando quedé El tiempo se regresa Como lo fue ayer Con este par de extraños Que se amaron también Hoy te vamos Se llama Buena, buena rola Apláudanle fuerte Y es inédita ¿Cómo no?